Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida Yo a ella le digo con cariño mi piquito de oro Me gusta que la gente que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme tus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida Yo a ella le digo con cariño mi piquito de oro Me gusta que la gente que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida Yo a ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la gente que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Gracias.